hola a todos y bienvenidos al torneo amiibo 2020 estamos en la primera ronda del torneo y en la batalla de hoy van a luchar sonic, la tiradora mi, it's sombrio y ken, vamos allá el escenario en el que se va a desarrollar esta batalla es rescate mi sonic aun no ha recibido daño ken de momento es el que ha recibido mas daño, los otros 3 amiibos se mantienen mas o menos empatados la mi tiradora recupera salud ken consigue como ayudante a vince que conviertan los amigos en esculturas la mi tiradora y sonic son eliminados y ken gana el combate ken consigue clasificarse para la siguiente ronda no te pierdas en el proximo video la batalla entre estos 4 amiibo quien ganara? dale a me gusta, suscríbete y sigue me en twitter, facebook o instagram a i quería Gracias por ver el video.